Muy queridos hermanos y hermanas, estamos viviendo este sábado santo. ¿Cómo habrá sido ese sábado santo luego de la muerte del Señor, luego de que rápidamente lo sepultaron aquella tarde noche del viernes? ¿Cómo habrá sido ese sábado santo? Imaginémoslo en el corazón de los apóstoles, desanimados, tristes, cansados, desesperanzados, qué mezcla de sentimientos habría en su corazón, dispersos estaban. Pero en medio de todo ese ambiente difícil, había alguien que mantenía la fe y mantenía la confianza. La Virgen Santa. Y a ella, de manera especial, queremos acompañar este sábado santo. Y cada sábado, la iglesia recuerda y honra de manera especial a la Virgen. Porque como iglesia no olvidamos este sábado, en el cual pareciera que las tinieblas cubrían la tierra, pero había alguien que mantenía su fe. Alguien que no había olvidado las palabras de Jesucristo, porque le prestaba atención a las enseñanzas de su hijo. Sí, los apóstoles, los amigos del Señor, habían escuchado las mismas palabras de Jesús que la Virgen sí guardaba en el corazón. Pero que los otros habían dejado que esas palabras fueran como dispersadas ante el dolor que les había tocado vivir. La Virgen había escuchado a este Jesús que había anunciado su muerte, pero que había hablado también de su resurrección. La Virgen que había vivido intensamente los dolores de la pasión del Señor, los vivió intensamente. Pero sí sabía de que su hijo, de que el Señor de alguna manera vencería sobre el mal, sobre el pecado y de la muerte. Ella supo esperar. Ella supo confiar. Por eso es bueno recordar unas palabras de la Sagrada Escritura en el libro de las Lamentaciones que dice, bueno es el Señor para quien lo espera. Bueno es el Señor para aquel que lo busca. Bueno es esperar en silencio la salvación que viene del Señor. Sí, la Virgen nos invita a saber esperar. Todos en la vida tenemos viernes santos que se prolongan a veces. Todos en la vida tenemos estos sábados santos que pareciera que tienen como mucho de oscuridad. Pero qué importante es que como creyentes podamos tener aquella actitud de la Virgen que sabe esperar, que sabe confiar, que no olvida la palabra de Dios en medio de la dificultad y del dolor, sino que confía en que el Señor sabrá cumplir aquello que prometió. Que nosotros, que tú y yo, en medio de nuestra vida, podamos tener entonces esa actitud de fe de la Virgen. Hay momentos difíciles. Hay momentos de oscuridad. Hay momentos en que quizá no sabemos qué quiere el Señor y qué espera de nosotros o por dónde nos lleva. Para que como la Virgen, sepamos esperar, sepamos confiar. Lo cantamos tantas veces en la iglesia. Espero confiado en el Señor. Cierto estoy de su palabra. Sí, a veces quisiéramos que todas las cosas pasaran como muy rápido y sobre todo aquellos momentos difíciles, aquellos momentos de agobio, que pasaran rápido, que desaparecieran. Pero a veces hay que saber esperar y hay que saber confiar y hay que saber no olvidar las palabras del Señor. Bueno es el Señor para quien Él espera. Bueno es el Señor para aquel que lo busca. Bueno es esperar en silencio la salvación que viene de Dios. Señor, que las prisas, que las inquietudes no nos venzan. Que con nuestra mirada puesta en ti y con nuestro corazón puesto muy cerca de tu corazón, como lo supo tener la Virgen, sepamos confiar. En el sábado santo, cuando todos estaban desanimados y dispersos, la Virgen sabía esperar. Que ese sea también, sea nuestra actitud ante tantas dificultades de la vida. En el Señor está nuestra confianza.